Él es mi papá, William. Papá, ella es... Adeline. Soy Jenny, señor. Papá, hola. ¿Qué tienes? Disculpen, es que... eres idéntica a una antigua amiga mía, Adeline Baumann. Ah, pues... es mi madre. ¿Estás bromeando, de verdad? Sí. Oh, por Dios. ¿Usted la conoció? Sí, sí. Éramos muy cercanos. La conocí en Londres. Sí, ella vivió ahí en los 60, justo antes de mudarse a París y conocer a papá. Es increíble, qué coincidencia. Qué pequeño es el mundo. Cielos, cielos. El parecido es asombroso. De seguro te lo dicen todo el tiempo. Desde que tengo memoria. Vaya, éramos muy cercanos. Ya lo dijiste, cariño. No puedo creer que nunca lo hayas mencionado. Sí, supongo que sí. No, no, no. Recuerdo a todas tus amistades cercanas. ¿Cómo está? Pues falleció. Hace seis años. No, ¿de verdad? Ah, lo siento mucho. Era una mujer extraordinaria. Pues, parece que es de familia. Bueno, vengan, ¿quieren comer o tomar algo? Sí, hice pastel de queso. Estamos un poco cansados y, la verdad, preferiríamos ir a descansar. Yo también. ¿En serio? Entonces, ven, estarás en la habitación de atrás. Gracias, padre. Sí. Gusto en conocerte. ¿Papá? Ah, claro. Hola, nena. No, 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 no. No, 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 no. Señorita. Señorita. Si sigue haciendo eso, va a ahogar el motor. Gracias. Gracias por el consejo. Va a conseguir un buen bronceado. Lo siento. Es que ya hice todo lo que pude para arrancarlo. Pero no funciona. Solo necesita un empujón. Suelte el freno y la empujo. Saque el embrague y listo. Claro. Gracias. ¿Listo? Listo. ¿Lista? Sí. Bien. Saque el embrague. Gracias. 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 Por nada. Estuvieron juntos las siguientes cinco semanas Y Adeline hizo algo que se había prometido No hacer jamás ¿Sabes? No me has dicho tu nombre Adeline Bowman Mis amigas